Como parte del convenio firmado entre la Administración Municipal y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia se realizó en nuestro municipio en el Parque Principal, el Festival de Bienestar Movimiento Niño. Nos encontramos hoy jueves 19 de octubre aquí en el Parque Principal, en el Festival del Bienestar Movimiento Niño, desde el vientre hasta siempre. Una actividad que estamos desarrollando con un aliado estratégico que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y en la que trajimos un conjunto de actividades y programación para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, para toda la comunidad del municipio. Tenemos la estación de pregúntele al especialista, en el que tenemos dermatólogo, ginecólogo, psiquiatría, pediatría, en el que la comunidad se puede acercar y plantearle las diferentes dudas acerca de estas especialidades en salud. Tenemos la estación de salud mental en la que tenemos atención psicosocial y la actividad de costurero de emociones. Tenemos pruebas de laboratorio de glucometría, de VIH y otras pruebas que se podrán realizar completamente gratuitas. Tenemos actividades físicas y tenemos actividades culturales. Hoy se está viviendo una gran fiesta del bienestar. Nuestro propósito hoy es que Guatapé viva y sienta movimiento niño como una estrategia que le da bienestar a la comunidad guatapense. Los esperamos aquí a todos y todas. Durante esta actividad se contaron con diferentes stands en los cuales profesiones de la Facultad de Medicina y diferentes entes municipales atendieron a la población en general en temas como salud sexual y reproductiva, psicología, tomas de presión, pruebas VIH, comisaría de familia, entre otros. Los esperamos. Los esperamos.